Bocalán es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo entrenar y entregar perros de asistencia. Los perros de asistencia ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Bocalán es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión el entrenamiento y entrega de perros de asistencia y el trabajo en lo que son las intervenciones asistidas por animales. Nosotros consideramos que un perro de asistencia es una ayuda técnica que se entrena para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad. Cuando ingresa un cachorro al programa Eucanúa Bocalán se busca una familia socializadora que cuidara al perro durante un año para que se habitue a lo que es la vida en familia. La idea de ser una familia sociabilizadora surgió cuando mi hija vino con la inquietud y nos contó a todos en una reunión familiar si todos estábamos de acuerdo porque iba a ser un trabajo con mucho compromiso. Tener un cachorro en casa es lo más lindo, nos divertimos un montón con Rumba. Obviamente tenemos nuestras obligaciones como familia de socialización pero más allá de eso Rumba es una felicidad acá en casa. Sabiendo que alguien que realmente necesita, alguna persona con discapacidad, que puedan tener el apoyo de un animal en su vida y facilitar la vida, hacer la vida lo mejor que pueda hacer, es re importante y es lo más satisfactorio de todo el proceso. Bueno, Eucanúa ha sido realmente la primer gran empresa que nos ha acompañado desde el inicio, allá por el 2011 cuando hicimos nuestro primer seminario internacional. Bocalán desde ese momento ha ido creciendo de la mano de Eucanúa. Empezamos con dos perros, hoy tenemos alrededor de 20 perros. Para nosotros es un orgullo ser la elección de Bocalán y saber que ellos se apoyan mucho en nosotros también como una pata muy importante en lo que es el bienestar de sus perros. Lo importante de alimentar a los cachorros con Eucanúa es que nosotros tenemos un ingrediente en todas las fórmulas que se llama DHA. Y es muy importante porque participa en todo lo que es el desarrollo neurológico del perro y una vez que ese cachorro ya comienza con su aprendizaje y su entrenamiento, también es algo que va a influenciar en su capacidad de adiestramiento y aprendizaje. Desde un perro de asistencia como un perro de Bocalán hasta los cachorros nuestros o el perrito que llega a nuestra casa, lo mejor que podemos elegir que para todos los cachorros es Eucanúa. Las familias socializadoras y una correcta nutrición son muy importantes para el desarrollo y crecimiento de un cachorro. Vos compartiendo estas historias nos ayudas a que más perros de asistencia lleguen a familias que lo necesitan. Nos vemos en el próximo capítulo.